Los mayores de COIN tienen una nueva oportunidad de compartir una jornada festiva con personas de otras localidades. Las concejalías del Mayor y Participación Ciudadana, en colaboración con la Organización Social de Acción Humanitaria, ofrecen una visita a la Feria de Málaga el próximo día 20 de agosto. La caseta dosada se da una pequeña cena y una orquesta tocará para que nuestros mayores cenen allí gustosamente, con vecinos de otros municipios, a la vez que después echen su rato de baile y disfruten de una velada agradable de feria. El número de plazas es de 55 y las inscripciones, que costarán 3,5 euros para el desplazamiento, se realizarán por orden de llegada en el Centro de Servicios Sociales en horario de mañana. Este día surgió para tener un encuentro entre mayores, que es uno de nuestros proyectos que tenemos, que es la integración del mayor, y ese día se van a juntar en la caseta dosada en Málaga cuatro pueblos. Serán a Laurín el Grande, Manilva, Ronda y Coín. Irán cada 55 personas de cada pueblo, cenarán allí en la caseta, bailarán y hasta que quieran estar. Hasta la fiesta de la mañana y verano.